Esta es Colombia, un país muy bello. Y me pregunté qué hay detrás de tanta belleza y descubrí algo que no había visto. Que va más allá de los likes y de los retoques. Descubrí una belleza diferente. Solo mira esta toma en slow motion de esta ave y sus colores. Pero como esta ave, hay 10, hay 100, hay miles más. Porque acá el cielo es el mejor para volar. Y los ecosistemas son perfectos para ellas. Saber eso es realmente bello. Me sorprendí cuando supe que el río más hermoso del mundo es hermoso porque florece. Así no lo crean, es un río que florece. Y que se protege para mantenerse así, espectacular. Entendí por qué acá el Caribe le dicen el Gran Caribe. Porque además de hermosas playas y mares de 7 colores, tiene una sierra nevada. ¿Habías visto eso? Además una ciudad perdida, un río que se vuelve mar y un pueblo que inspiró a un nobel. Dime si eso no es bello. O que vengan del otro lado del mar solo para descubrir una belleza nunca antes vista. Acá la agenda de tu evento no comienza con palabras de un discurso, sino con el sonido del mar. Con olor a café o con cantos de aves. Acá la agenda tampoco tiene un cierre. Es más, es cuando todo comienza. Es hermoso saber que donde está la cascada del fin del mundo es donde inicia nuestra cultura andina y las más antiguas civilizaciones que hoy nos dejan entrar a su casa. Tenemos un corazón verde y late para darle vida a bosques, llanuras, atardeceres y fauna. Un corazón que protegemos y cuidamos para que siga lleno de vida y de belleza. Nuestra belleza es tan diferente y generosa que tiene dos Andes. Andes llenos de café, flores, pueblos únicos para pasear. Andes con modernas ciudades rodeadas de vida, de agua, de páramos sagrados, de belleza que está ahí esperando para ser admirada. El Pacífico es tan bello y cálido que ellas vienen a visitarnos. Y su canto también es bello. Hablando de cantos y de Pacífico, escuchen esto. Y vean esto. Así es el Pacífico. Ritmo, sabor y no solo cuando se baila salsa, sino cuando se prepara. Una mezcla de cultura que no se ve en ningún otro lado. Sí, hay otro tipo de belleza. Una interior, una que nos sorprende, que no habíamos visto. Una nueva belleza que nos invita a protegerla, a conservarla, a ser sostenibles con ella. Esa es la belleza que perdura, que queremos que todos vivan y que queremos mostrarle al mundo. Colombia, el país de la belleza.